Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, un nuevo juego, esto es American Magie Alice La precuela, aunque no sé si se puede decir la precuela ya que salió antes de Alice Madness Returns Ustedes me entienden, este es el primer juego, Alice Madness Returns el segundo, vamos a jugarlo Disculpe la gráfica, pero el juego es en sí bastante antiguo, no sé de qué año será, no lo manejo bien Pero ya pueden ver que el menú principal es bastante tétrico, de hecho me da más miedo del que todo el segundo juego juntos Pero bueno, no estamos aquí para ver la estética del juego, sino que para jugarlo Inmediatamente vamos a nueva partida y vamos a jugar en medio, no voy a jugar pesadilla porque los juegos de antes, los antiguos como este, sí que eran difíciles No como Madness Returns que lo jugué todo pesadilla y fue realmente un paseo Bien, a ver... Ya, supongo que ya es Alice No sé, ¿en qué se parece? En serio juego, partimos y ya me dejas pensando en qué se parece un cuervo a un escritorio o escritor, no sé lo que dijo Ah Bueno, se quemó Alice, ah no No, Alice, debes salvar a tus padres, no corras Pobrecilla, después de tantos años, quizás se recupere con ayuda de ese viejo conejo ¿Me has nombrado vio rey, Anna? Recuerden no ajustar la calidad de sus internets Si se ve pixelado el video es porque la cinemática está así No escuché que fue lo que dijo Porque estaba hablando, sí, mi culpa Pobre conejito Bueno, y también pobre Alice que sí, perdió toda su familia en... ¿Demencia? What? Alis ¡Oh, traigo el gato! ¡Ah! ¡Oh, traigo el gato! ¡Oh, traigo el gato! Espero que conserves la curiosidad Y la capacidad de aprender El país de las maravillas Está muy raro ¿Cómo puedo saber a dónde voy? Saber a dónde vas es mejor que perderte Así que pregunta El conejo no es tonto Y yo tampoco necesito una veleta Para saber en qué dirección sopla el viento Pero yo sí necesito ayuda Para saber dónde ir No seas mandona Sigue al conejo Muchas gracias, sigue al conejo Tan simple como eso Bueno gente, como pueden ver Los gráficos antiguos Hacen que el juego se vea Realmente más tétrico Que la segunda parte Bueno Esto es lo mejor con mouse y teclado Ya que se hace mucho más complicado Juegarlo con joystick de Xbox Porque con un stick se mueve Hacia adelante, hacia atrás Y con el otro la cámara Sí, parecido al otro Pero no necesariamente Más cómodo Pero bueno Y para los que andaban perdidos Y no sabían por qué no subía tantos videos seguidos Ven el video del disco duro Eso fue lo que pasó Ahora por fin retomamos nuestra senda De los videos Que nos llevarán a tener Un millón de suscriptores en YouTube Mañana La tierra está destruida Nuestro espíritu quebrado Ok, sujeto al lanzatea por favor El vapor de atrás Aquí no hay alegría Esclavitud y felicidad No pueden habitar en la misma casa Si hay problemas en el camino Plantéate un salto de fe Cabalga el viento En otras palabras Lánzate al vacío Y espera lo mejor Muy bien Lo vamos a hacer Pero antes Hay algo que puede hacer por acá Hombrecillo Hombrecillo Lánzate y suicídate No No te quiero ver deprimido Gente, si están deprimidos No se suicidan Eso fue un chiste Muy malo No busques líos Forastera Los agentes de la Reina Roja Son despiadados No le tengo miedo Ni a ella Ni a sus criaturas Nunca se lo he tenido ¡Resistío! Es inútil revelarse Mientras la Reina sea el ama Solo la muerte Nos liberará De tanto sufrimiento O la muerte de la Reina La meta esencia Es la fuerza vital Del país de las maravillas La de tus enemigos Es muy potente Reconéctala Y administrala Entonces debemos administrar Cosas Drush Bell Gas Extraction Ya Es obvio que aquí Estamos extrayendo el gas Supongo que para la Reina Aquí hay una cosita acá Que esto está bastante simple Sí Fue un gran desafío Conseguir Lo que sea que haya conseguido ¿Y por qué tengo Un poco de vida menos? A la izquierda Suponiendo que lo rojo es vida Y lo azul es Mana ¿Sabes? ¡Pero miren mi vida! Hay un poquito menos de lo... ¡Uy! Un cuchillo ¿Espada Vorpal? El cuchillo es necesario Pero insuficiente Recoge lo que pueda ser útil Para sobrevivir Solo debes rechazar tu ignorancia Y para ello Debo repetir que no soy ignorante Y lanzarme la vida Sí, bueno Eso fue extremadamente raro E inesperado ¿Hombrecillo? ¿Eres malo? ¡Ay! ¡Matar a un hombrecillo! Parece que sí Va muy mal No lo sé Y el conejo Y el conejo se dignará Decirme algo Antes de tener que seguirlo ¡Uy! ¡Pero qué pequeño! ¿Como un gangrejo? ¡Uno quiero retorcerme! ¡Quiero tener este tamaño! ¡La fortaleza de las puertas Aburta grandes secretos! ¡Pero no basta con querer Para entrar! Las puertas tienen cerrojos Que requieren llaves Y no las tienes Ojalá estén abiertas Y si no Hay más de un modo De despellejar a un gato Sin ánimo de ofender ¡Uy! Ahí dice Más malina acá Te explico que no la repitas Bueno, cuando le dije ¡Uy! Fue porque Además de ajustar los gráficos No deben ajustar El sonido Porque se dieron cuenta Que alguien ¡Uy! ¡Uy! ¿What the fuck? Oh crap Oh crap Oh crap ¿Vieron por eso el juego con Mouse y teclado Porque es un poco más complicado todo? ¡Oh! Decapité a alguien Este juego se pone cada vez mejor Como les dije Hubo una pequeña desincronización de audio No fue culpa de ustedes Tampoco mía Creo que el juego venía así Cuando dijo Alice Quiero hacerme así de pequeña Pasaron 5 segundos Y después recién hizo el gesto Bueno Cosas de juegos anti-boost Pero tengan en cuenta que Estas animaciones en aquel tiempo Eran bastante Hermosas Este juego nunca Lo he jugado antes Para la redundancia Supongo que yo soy el Adalit Es posible ¿Puedes introducirme en la fortaleza de las puertas? Oh no No me atrevo Después de la conmoción Nos volvimos imbéciles y nagallas Casi no me atrevo a cruzar el camino Pero Dirígete hacia las minas Hacia el pozo más profundo Encontrarás a uno más sabio y valeroso Que yo Él aún vive en libertad Ok Entonces debemos encontrar al hombre sabio y valeroso Más que este sujeto extraño Toda aventura necesita un primer paso Pero un jesco Pero cierto Oigo gato De pero grullo ¿No? Debe ser vida No puedo tomarla más Porque tengo mi vida full ¿Será por acá? No hay más camino ¿Pandemonio? ¿Se dan cuenta que Sí, lo sigo repitiendo Pero me gusta remarcar Los juegos antiguos El camino no está extremadamente claro Dónde hay que ir Las cuerdas son como escaleras Para quienes saben cómo usarlas Ah, 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 ah Alice, Alice, Alice Bien, seguimos vivos Bien, por lo visto Por acá no aún no puedo venir Cuerda mágica ¿Cómo? Ah, 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 ah Ahí está Con el mouse Control se subo bajo Saltito Perfecto Hombre pequeño eres Ah Te quería levantar la cabeza Para beneficiarme de tu sabiduría El ciego valora hasta una visión borrosa Si fuera inteligente Me agazaparía en este montón de escoria No soy sabio, niña Solo viejo He de hacerme muy pequeña Del tamaño de un ratón ¿Sabes cómo puedo hacerlo? Alice, eso podría provocar Que el viejo Sacara su parte depravada No tengo nada de valor ¿Ves? Se puso depravado ya Dos cosas que yo casi he perdido He visto demasiado sufrimiento Y fumo demasiado ¿Qué debo hacer? Bien, eso era Bueno, agradezco que el viejo no haya dicho Alice, lo único que debes hacer es darte vuelta Y levantarte ese vestido Seré enano Pero soy grueso O algo así ¿Cierto? Mucho mejor Buscar una llave A tener que ver eso Además que con la gráfica del juego Hubiese sido bastante horroroso También se ve muy despejado Y extraño Todo ¡Wow! ¿Vamos a ver nuestra clásica escena Del carrito de mina? ¡Nope! Simplemente se volvió un ascensor De forma absolutamente inesperada Ahora sí, vieron El carrito de mina Como Indiana Jones Como Donkey Kong Y ahora como Alice American McG Sería bastante más emocionante Si fuese a una velocidad Un poco más rápido Supongo que esta es la parte Donde Los desarrolladores del juego Querían demostrar Toda su valía Y miren Lo que podemos hacer Y miren ¡Oh! Sí, no es tan impresionante Ahora en el año 2015 Como en el año 2030 No será impresionante Crisis 1, 2 y 3 Supongo que ahora no tengo Posibilidad alguna De devolverme ¡What the fuck! ¿Pero por qué Me hacen aparecer Al lado de este sujeto? ¡Ah! Los partientos Ok Cosas Domésticas Controles Ataque alternativo Saltar Abajo Correr Usar Gatos Chesire Cuchillo Danos Mazo Caja sorpresa Bueno, ahí tenemos un spoiler De las armas Que vendrán después Después de un trabuco Hubo un travesaño ¿En serio no tenemos nada Como defendernos Escudo? No Bien Esto no hace más Que complicarse Al menos Soltan algo de vida Los sujetos Al ser Descuartizados Horriblemente Un libro Ah Una baraja de cartas Puede ser graciosa Pero cuando se reparten Las cartas Y los dados No es cosa De risa Ok Gatos Chesire ¿Y ahora? Ah Tengo cartitas Ahora Tengo cartitas Se abrió solo Estar allá Estar allá Tengo cartitas Tengo cartitas ¿Son eternas? ¿Eternas cartitas? Uy Uy Ahí está Ataque secundario Ah Es bien Lo desintegre O sea Yo los Trozos volando Para todos lados Lo importante Es tener vida Y No me había dado cuenta Si el mana A ver No No ¿Cómo? Ahí está Con la rueda del mouse Cambio a El arma Y me gasta El mana No sé cómo se llama La verdad Simplemente a la cosa sur Yo le digo mana Llave Bien Tengo la llave Del viejo anciano Supongo que ahora Simplemente Debo encontrar al viejo anciano Que no tengo la menoridad Donde puede estar Y por tal Que no Debo volver al principio Ah bueno Habrá que ir por ahí Ah Ah Mira What What ¿Quién me está esperando? Fuck 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 Sí Me da lo mismo Todos los enemigos Después de todo No me dan dientes Como lo dan En el Segundo juego El conejo sabe En quien confía No es ningún tonto Eso espero Desde luego Utiliza la llave Para liberar A mi clan De su opresión Cualquier lucha Contra la tiranía De la reina Vale la pena Han sufrido Lo lamento mucho De verdad Pero ¿Qué hay de lo de hacerme pequeña? Exacto Como nos hacemos pequeños Por favor no digas algo relacionado Con Tener que Inclinarnos Y levantar el vestido de Alice ¿Qué es eso? Bien agradezco Que no Paré ahí ¿Por qué el sujeto Después se suicidó Lanzándose al vacío? Este juego Realmente Muy tétrico Dentro de la fortaleza Hay una escuela Allí encontrarás ingredientes Para crear una pócima Que te hará Pequeña Ah muchas gracias Exactamente ¿Qué ingredientes? Exacto ¿Por qué no me das tú la pócima? Porque tengo que prepararla yo De hecho No fuiste de mucha duda Ayuda Amigo enano Ingredientes Niña Ingredientes Lo reconocerás Cuando los veas Y hablando de ver Es mejor que los guardias Ay que eso no nos detecte No Maldita sea Nos han buscado Estamos a tiro De un cañón Situado sobre el centro De un corte Nuevamente Si esto hubiese sido Un poco más rápido Tal vez hubiese sido Más emocionante No sé ¿Qué está lanzando? Están lanzando pixeles No hay tiempo Podrás abrirte paso A través de muros Así Pero ahora Salta Espera ¿Me estás diciendo Que salte? ¿Dónde están todos los enemigos? Bueno Y salte de la nada A ver Algo para atrás Siempre hay algo Para atrás Okra Ya me entraré por acá No queda otra En serio Que los gráficos Antiguos Lo hace muy Muy tétrico Todo Y Alice salta como si tuviera un orgasmo Cada vez que se Eleva sus pies Del suelo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? Carta Cartita Cartita Crap Realmente Todo es mucho más Tétrico Crap Cartita 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 Eso no es bueno No tengo idea donde ir Simplemente veo el portal Uy ¿Qué le pasa a estas cosas? Ok Muy bonito Pero no para quedarse mirando Crap ¿Por qué va mirando? ¿Me pasó esto? Y ahora el piso Bien Portal Portal Esa es la puerta Crap No tengo ni la más mínima idea Si estoy avanzando bien Si estoy en el camino Si me estoy dando vueltas extrañas ¿Puedo abrir esta puerta? No Pero me vieron Fuck Bien Me encanta desintegrar gente Con mis cartas ¿Esto es algo? What? What? ¿Qué? Esto es una especie de Modo Histeria Parece que sí Me han tratado Un solo golpe No solo los matos Vieron que los descuartizo Y los asesinos brutalmente Si supiera dónde ir Sería mucho mejor Crap Todo el lugar es un laberinto Bien Volvimos a la normalidad Y por aquí entramos Ya Está bien Así nos guiamos Por aquí entramos Aquí tomamos Aquí tomamos la cosa extraña Que no se convirtió En una especie De demonio Sucubo Lo que sea Se olvida Ah Lo tomé igual What the fuck That shit Ya Esta puerta Exacto No hay nada Por acá Oh crap Porque creo que Bien Bien Al menos 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 Se va moviendo Se va moviendo solo No 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 Uy No No Me traicionaste Suelo Suelo Me traicionaste Tengo vida eterna Lanzándome al vacío Por lo visto así Ah Voy a tener que esperar Que Se va a tener que esperar Que todo el suelo Vaya de allá De acá Bien Podemos explorar Un poquito aquí ¿Volvió? No No han vuelto No No puedo avanzar Así ya Bien Simplemente Queda rellenar Y esperar A que el suelo Vuelva El piso vuelve Es el regreso Del piso Prótico Ya Hagamos bien esta cosa Ahora Esto va a aparecer aquí En algún momento Vamos al tiro Bien Ya Segundo piso Aparece Tercero Muerto Y aquí puedo saltar Hacia acá Y tenemos una base Oh Piso un poco más rápido Uh ¿Qué es esa cosa Que pasa alrededor de mí? Una especie de puerta Gigante Uy Se me estaba quedando El piso atrás No quiero saber Si me caigo Donde aparezco Si aparezco Digamos en estos pilares Acá O si aparezco Allá atrás Y tengo que esperar De nuevo A todo el piso A que haga todo su viajecito Y después se devuelva Lo cual es un Tedio enorme Casi me caigo Bien Vamos bien Vamos piso Apresúrate Ahora Bien Y Perfecto Ya ¿Es como el sombrerero loco? Ahí está la puerta otra vez ¿Qué pasó? Ay No Los tipos Gritones Abro un trampión Vamos a guardar la partida Vamos a guardar la partida Guardar Sí Sí Porque viene mi vida Por lo menos ya Y ¿Cómo destruyo este sujeto? Si no tengo con qué Crap Había un botón Que decía Cómo usar algo ¿No se acuerdan ustedes? Yo no A ver Usar Intro Intro Me queda muy lejos Sí El juego A S D W Para apretar intro Es bastante Tedioso Presionar eso ¿Cuál fue el sentido De presionar esa palanca? No entiendo nada Este juego es confuso Ya, ya, ya Ah, ah Va, va Va Esperen ¿Podré Utilizar Esta técnica? Vamos Empújame No, no funciona Le pegué Le pegué Ah, pero ya Tengo, tengo, tengo No sé cómo Pero tengo Cartitas Bien, bien, bien Bien Dame mucha vida Por favor Que la necesito Gracias Saberero loco ¿Puedes hacer algo por mí? Hay una bajada acá El orden natural de las cosas Es un misterio para mí Y para ti ¿Qué no me ayudas en algo, gato? Es tan indútil como en el segundo juego A ver, pensemos lógicamente Debe haber algún patrón Algo que me diga Exactamente cuál es la combinación Ok, olvide Lo presiona 1, 2 y 3 ¿El sonido de las puertas? ¿El sonido de las puertas? La verdad no tengo de la menor idea Qué rayos estoy haciendo Y ahora presionando Y ahora presionamos el de arriba Al menos no hay sujetos extraños Gritándome Y haciéndome daño No entiendo absolutamente nada El piso No debería avanzar A hacer algo Bueno, avanzó solo Las puertas ahora están cerradas Las que había abierto De alguna forma extraña Ahora se cerraron Porque yo las cerré estúpidamente Ok, sujeto No tengo tiempo Para pelear con ustedes Contigo, sí Porque quiero sangre Tengo sed de sangre Ay, no se descuartizó Qué mal Bien, habrá que devolverse A mí no me dio vida Deja de dispararme Deja de dispararme, sujeto ¿Alcanzo? ¿Me dañó la caída? ¿O fue el proyectil Del sujeto extraño? No me interesa A ver si podemos abrir esto Oop, a ver Seguimos sin entender nada Porque las puertas se abrieron Todas y después se cerraron Todas Tiene que ver con las palancas Pero para eso ¿Por qué van en tantas palancas? Y solo ¡Moviendo! Bueno, se solucionó todo Pero No entiendo En serio No entiendo nada ¿Por qué se abren y se cierran? ¿Por qué ¿Por qué buscaría yo Cerrar una puerta? Bien, ahora Supongo que con eso Las tres puertas De adelante Se abrieron Ahora A mí Están cerradas No ¿Saben qué? No entiendo Absolutamente Nada Supongo que tiene que ver Con el orden Crap What What ¿Por qué? Alice ¿Por qué hiciste eso? Alice Está saltando raro Pero Ok Quieto Esto es guerra Pero Ok Hay como un viento Que me nace al lado Yo salté extremadamente chueco Cartas Hay que tomar cartas En el asunto ¿Puedes lanzar pixeles? Yo te lanzo más pixeles Y no sé qué No entiendo nada De este juego Pero sé que ya se puso Bastante estresante Y en el primer video A ver Uno Algo que me diga Cual palanca presionar Alguna señal Algo Bien Las caídas me dañan Es oficial A ver Hagamos la combinación Típica de cualquier juego Nah Vamos a poner que presionar Arriba primero ¿Por qué se vuelven a cerrar? No entiendo Debe Como Saben que estoy grabando esto Muy tarde Son como la una y media De la madrugada A lo mejor tiene que ver Con el sonido musical Que hacen las cositas Al cerrarse No tengo idea De lo que estoy haciendo La verdad No, espera Si funcionó Realmente no tengo idea Como Lo único que puedo decir Es que La solución se presentó Sola Es que en serio Presioné las palanca Absolutamente al azar No tengo la menor idea Que hice Y nunca voy a poder llegar A esa ya, ¿cierto? Bien Sí No, no, no No, no No, no No, no No, no Pero Deja de trolearme Gracias Vamos Que no pase nada feo Bien La verdad No tengo la menor idea Como hice esto Movi las palanca Ahí me asustó Ese sujeto No, no No me vas a matar Tengo muy poca vida No, no, no Bien No, no No Pero Pero Que se lo maté No, acá No Bueno gente Muchas gracias por ver El primer video De Alice American Magie El primer juego de Alice Como pueden ver Ya Me estresé Absolutamente Y es la primera edición Suscribanse al canal We were dancing in the dark Tomorrow is a better day Y es la segunda edición No No